La Plaza del Sol en Cotacachi nos daba la bienvenida a uno de los puntos con más energía, más turísticos y con mejor producción del cuero del país. Sí, aquí viene gente de todo el mundo para disfrutar de la naturaleza, los impresionantes paisajes y comprar algún objeto elaborado en cuero. Consuelo y estas mujeres emprendedoras tratan el cuero con pasión y paciencia. Lo miden con precisión, lo cortan y cosen con cariño. Cada una es única. Se podría decir que son obras de autor irrepetibles. Es un privilegio para nosotros el poder atender. Me siento bastante honrada de que un cliente venga y se vaya satisfecho con el producto que nosotros hacemos. Consuelo, cientos de familias viven de la producción, elaboración y venta de productos elaborados con cuero. Por eso a Cotacachi se le conoce como la capital del cuero. Hay locales para escoger, cada uno mejor que otro. Con precios variados y estilos únicos. Moda, calidad y buena atención es lo que tendrán cuando vayan a Cotacachi. Pero Cotacachi también nos da una variada carta gastronómica del pueblo andino. Sin embargo, la carne colorada reina en el menú cotacachense. Es el plato insignia por este cantón. Se dice que es un plato celoso, porque cada cocinera no da su secreto. Está acompañado con el tostado de tiesto, algo incomparable, la carnecita que es de chancho, el mote, las papitas con cáscara, la salsa de queso, que es un acompañamiento indispensable, puede ser para la papa o para el mote. Y una empanadita que va rellena de plátano. Un plato sencillamente delicioso. Y más aún si lo comemos comunitariamente. Qué gran momento pasamos juntos. Si solo nos conociéramos más y compartiéramos un plato de comida, seríamos de seguro más grandes y fuertes como país. Esta familia, como muchas, no pierde sus costumbres. Sobre todo, no pierde la generosidad y la forma de hacernos sentir en casa. Al otro día teníamos que cerrar con broche de oro, conociendo la laguna de Huicocha, sagrada del pueblo Cotacachi y uno de los puntos más hermosos y cercanos a visitar en la provincia de Imbabura. Y lo mejor de todo es que estamos dentro de un volcán. Aquí, las palabras sobran y las imágenes transmiten su grandiosa naturaleza viva. Gracias, Cotacachi. Gracias, Huicocha. Y gracias por el cariño de siempre. Estoy seguro que volveré. Prefectura de Imbabura Somos Imbabura Somos Imbabura